Hola amigos, soy Walter Directa, ¿cómo estamos? Un placer saludarte, pues déjenme les cuento este asunto que hay que superar en esta vida, el odio y el rencor. Por ahí dice en uno de sus libros consagrados de Nelson Mandela, México atraviesa por momentos críticos de polarización política, ideológica y ahorita causada en redes sociales. Sí, las redes esas que utilizamos tú, yo, nuestra familia, todos a diario. El odio enfermizo hacia el presidente López Obrador ya sobrepasó los límites, los límites de la vergüenza al trastocar a su familia, pero sobre todo trastocar al niño, al niño, a su hijo, quien se encuentra alejado de todos los males, que no tiene nivel en el entierro, como decimos, no participa en estos temas de política. Pero hay cierta población que se la pasa replicando, dañando a sus propias familias, dañando a la misma sociedad. A ningún lado nos lleva la palabra odio y rencor. Tenemos que excluir la política de nuestra vida cotidiana, los ejemplos de algunos municipios como el de Pila, como el de Occhú, como el de Altamirano, como el de Occingo, donde miles de familias se han fracturado, donde miles de familias se han dejado de ver, donde miles de familias se han atentado incluso contra ellos mismos. La relación con sus semejantes ha estado completamente rota. Hoy tenemos que hacer el esfuerzo, como decimos, el esfuerzo del millón, de lo que viene, de lo que ocurre, porque esa polarización se está contaminando día a día en la sociedad. Está llegando a la sociedad y esa parte nos está llegando últimamente. No dejemos que esto trastoque nuestra vida cotidiana. No dejemos que el odio y el rencor nos divida. Es tarea pues del gobierno, sí, es tarea del gobierno que tiene que poner ejemplos, que tiene que aplicar la ley, pero sobre todo mantenernos como sociedad unida. Es lo importante en esta situación. No hablemos de rompimientos, hablemos de unidad para que nuestra forma de vida sea respetada. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.